Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres desesperado Es necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu viento Sin duda, 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 duda Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu viento Sin duda, 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 duda Seguimos asentándonos Tú y yo Sintiéndonos Pensándonos Seguimos asentándonos Tú y yo Si que nadie nos vea Disfrutándonos ¡Vamos! ¡Vamos! Been looking for you for a while ¡Vamos! ¡Vamos! You're a man I need to party Can I take you down Can I take you down And you could be the love of my life Seguimos asentándonos ¡Vamos! Tú y yo Sintiéndonos Besándonos 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 Seguimos asentándonos Seguimos asentándonos ¡Vamos! ¡Vamos! Sin que nadie nos vea Disfrutándonos ¡Vamos! ¡Vamos! Man, I gotta get to her She's the only one I want up in my crib Oh, my crib Cause I think I fit with her And I don't think she knows how beautiful she is Oh, she is And when the moon comes up in the mood It gets right we go And what we do between us We do it all night and see, no Y-y-y ¡La Jalanda y yo! Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Dura, 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 eh Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Dura, dura, eh ¡Vamos! 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 Seguimos asentándonos Y yo me vuelvo Sintiéndonos Ventándonos Seguimos asentándonos Y yo me vuelvo Sin que nadie nos vea Disfrutándonos Y yo me vuelvo Doble Yandel En conexión con T-Pain Chris Brown Legendarios W-Y Records Brown Cristiano O'Neal Desde la base El Químico Háj Múdje mío Records Gracias por ver el video